No es chiste el Fonden porque era un barril sin fondo, un aparato burocrático, improductivo, con mucha corrupción, pero lo que estamos destinando a damnificados ahora es muchísimo. Ahora voy el fin de semana, precisamente, a ver, a damnificados en Hidalgo, en Veracruz, en Puebla. Y pues estamos hablando de apoyos a 64 mil familias para sus viviendas.